En primer lugar, en primer lugar queremos agradecerles... Ahora sí, compañeros, compañeras, lo primero es agradecerles a cada uno de ustedes, a cada compañero, a cada compañera el esfuerzo y el trabajo que se puso durante la jornada de hoy pero fundamentalmente durante todos estos meses de campaña donde se caminó, se recorrió, se habló con cada casa, en cada casa, con cada vecino, con cada familia, para que hoy podamos estar celebrando esta victoria acá en San Martín. ¡Bien! 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 ¡Bien de mucha responsabilidad hacia adelante.